La temporada 2022 del automovilismo en Canarias no contará con una de las pruebas de montaña que más historia cosecha. Nos referimos a la subida al mirador de Wimar en Tenerife, que este año hubiera celebrado su edición número 49. Hasta la fecha ha sido la escudería Valle de Wimar la encargada de celebrar esta bonita prueba de montaña en la isla de Tenerife. Dado que su actual presidente, Juan Carlos Batista, se encuentra recuperándose de una operación en la vista, a día de hoy no existe otra escudería que quiera sacar la prueba adelante. Francisco Negrín, presidente de la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife, y Cándido Gómez, concejal de deportes de Wimar, lo intentaron por todos los medios. Pero finalmente, en la temporada 2022, no tendremos subida al mirador de Wimar. Escuchamos lo que ambos nos comentaron durante la presentación del 48 Rally Orbecame-Isla de Tenerife. Oye, acércate aquí, Cándido, acércate aquí. Paco, este plano, pon el plano de los tres, por favor, porque es importante lo que voy a comentar. ¿Tenemos subida a Wimar, Paco? Bueno, a día de hoy, ahora mismo estaba hablándolo con el concejal de deporte, con Cándido. ¿Compromiso de nadie? ¿No estaba preparado? No, no. ¿Tenemos subida a Wimar, Paco, en la pregunta? ¿Me están llamando, perdón? Bueno, ahora mismo está en el aire, pero vamos, el 99,9% yo creo que este año no vamos a tener subida a Wimar. Es una pena. Todavía queda un 1% de esperanza, pero está muy complicado. Cándido, tendremos subida a Wimar. Cándido, el concejal de deportes del ayuntamiento de Wimar, que está aquí. No te vayas, Paco. ¿Tendremos subida a Wimar, dice el presidente de la Tinerfeña, que un 99% de que no tenemos? Pues buenos días a todos, antes que nada, como dice aquel, para romper. Hombre, por parte nuestra no ha quedado el entusiasmo, el impulso de seguir manteniendo nuestra prueba. Y una prueba, yo creo que importante, no solo en Wimar, en la isla y en Canarias, ¿no? Como es la subida al migrador. Pero bueno, si no hay quien la lleve adelante, lo que está claro es que el ayuntamiento no la podemos llevar. ¿Dinero del ayuntamiento hay para hacerla? Sí, por supuesto. Nosotros hemos facilitado las medidas que damos todos los años y un algo más. Pero en este momento, Paco, la federación no puede hacer una prueba que no ha hecho ninguna, ante Ancian 4 o 5. ¿Quién es el dinero del ayuntamiento? ¿No puede hacerla? La federación no está para organizar, ese es el lema que pusimos desde el principio y yo creo que la federación no puede meterse a organizar pruebas. Y eso lo sigo manteniendo, aunque me cuesten broncas, pero no, no puedo. Bueno, Paco, el comité organizador, sabemos que Batista está indispuesto, no puede hacerla. Has tenido varias reuniones, lo has intentado y por el ayuntamiento no va a quedar. Sí, hemos intentado bastante, es una pena. Batista se encuentra en una situación médica complicada al hombre y no puede llevarla adelante. Hemos tenido reuniones con otras escuderías para intentarlo. El ayuntamiento apuesta por ella, tiene presupuestado año tras año las necesidades que siempre damos para esa prueba y siempre intentamos dar un poco más, si es necesario. Y ojalá pudiéramos hacerla nosotros. Lo que pasa es que tenemos un inconveniente bastante grande, es que las administraciones no podemos cobrar las tarifas de inscripciones como podamos. Necesitamos de una escudería para poderla celebrar. O sea que ya hago un llamamiento a la escudería que se anime, que hable con la federación y con la escudería Valle de Guimar, para intentar llegar a un acuerdo y que no se pierda la prueba, por supuesto.